Pobladores de Florencio Villarreal bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa en exigencia sean censados por daños ocasionados por el paso del huracán Yon. Argumentan que los servidores de la nación no han censado en la cabecera municipal, principalmente en las colonias que tuvieron afectaciones severas. Detallaron que existen irregularidades por parte de los servidores de la nación ya que están realizando el censo a personas seleccionadas que no sufrieron afectaciones. Manifestantes mantienen el bloqueo total en la vía 200 e indicaron que no se van a mover hasta que sean atendidos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.